Un gusto en saludarlos, pero por supuesto farándula deportiva para todos ustedes en casa y le traeré todos los detalles que suceden afuera de la cancha, esos deportistas, uy que están calientes. Así que no se me escapa nada más y nada menos que Piqué y Dani Alves y por supuesto Leo Messi y Vinicio. Vean ustedes. Johanna Sanz, esposa de Dani Alves, elimina todas las fotografías de sus redes sociales con el futbolista. Ha tomado una importante decisión tras las últimas informaciones que se han dado a conocer del supuesto caso de violación de su marido. Hace unos días la modelo defendía al futbolista a través de una historia de Instagram donde publicó una foto con sus manos entrelazadas y un mensaje que decía juntos. Ahora la canaria parece que ha cambiado de opinión pues ha borrado todas las fotografías que tenía en esta red social junto al brasileño. En ellas se recogían los diferentes momentos que han compartido desde 2016 al año en el que empezó su relación. Piqué presumió en su cuenta de Instagram a su nueva pareja Clara Chía, pero las críticas le llovieron. Por fin se decidió hacer oficial su relación con Clara. Sin embargo, un detalle llama la atención en la cuenta de Gerard Piqué, pues aún se pueden encontrar fotografías con Shakira, en las que incluso llegó a ser casi la misma pose que con Clara. La fotografía en la que aparece recargado sobre el hombro de Chía llega después del rumor que le había sido infiel con una abogada de Barcelona llamada Julia Puig. ¿Se corren los rumores de Lionel Messi? ¿Podría ingresar algún club árabe? ¿Será cierto? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos exitosos futbolistas. Hace unos días CR7 hizo noticia al firmar por Al Nasser el equipo de la primera división de Arabia Saudita, donde jugará hasta el 2025 por 200 millones cada temporada. Ahora, Leo Messi puede llegar a un equipo árabe por un monto más alto que el de Ronaldo, aunque el presidente del Paris Saint Germain no se quedará atrás y esperemos su oferta esta semana para el campeón del mundo, Leo Messi. Un muñeco de Vinicius aparece colgado en Puente de Madrid. Vinicius, figura del Real Madrid, apareció colgado por el cuello como si estuviera ahorcado en un puente de una carretera madrileña previo al derbi de los cuartos de final de la Copa del Rey. Una imagen que ha generado cientos de críticas. Esta pancarta decía, Madrid odia al Real. Ya veremos qué acciones tomará la Liga. Ay chicos, a portarse muy bien porque cada semana estaré vigilando a todos ustedes, quién se porta mal también afuera de las canchas. Y por otro lado, el gran Leo Messi ya dijo que ese mundial lo tenía en sus manos. Así que no se pierdan una próxima edición de Farándula Deportiva por Mega TV. Pausa y volvemos. ¡Gracias!